de la mañana, 18 minutos, hay una realidad, esta época ha sido de sequía, eso ha generado que los niveles de los embalses estén muy bajos en el país, y esos niveles de embalses que son generadores de energía, ponen una alerta, prenden una señal, posibilidad o no de un apagón en el país hacia finales del año y comienzo del próximo semestre, es la pregunta que nos hacemos y es la denuncia que también hace frente a este tema, el senador José David Name del partido de la U, senador ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Caracol. Mónica, buenos días y buenos días a todos los televidentes. Antes de empezar a explicar su denuncia, los puntos y las preocupaciones que hay frente a las decisiones que está tomando el gobierno con esto, la pregunta es lo que se venga va a generar afectaciones al bolsillo de los colombianos, definitivamente. Sí, porque las tarifas de energía van a subir, va a ser más costoso generar energía con las plantas térmicas, recordemos que casi el 90% de la energía en Colombia se genera con agua y entonces al momento que tendremos que prender las térmicas, por supuesto la energía va a ser mucho más cara. Energía más cara es lo que usted cree que pueda pasar a finales de este año para los colombianos? Mire, lo que pasa es que yo creo que no pensaron ni el Ministerio de Minas y Energía, el gobierno, la CREC, que íbamos a tener una sequía tan grande. Se gastaron el agua, las hidráulicas y ahora no vamos a lograr a llenar los embalses con el invierno que vamos a tener en los próximos meses. Lo que pensamos es que enero, febrero y marzo del 2021 va a ser muy crítico si llega a haber una sequía como la tenemos actualmente. Este es el proyecto, parte del proyecto 080 del 29 de abril de 2020, es un proyecto de la CREC con la que se está buscando precisamente mitigar ese posible impacto. ¿Cuáles son sus observaciones frente a este proyecto, senador? Bueno, primero que en Colombia todos pagamos en nuestro recibo de energía un cargo, se llama el cargo por confiabilidad, se creó en el 2006 precisamente para momentos como este. Le hemos entregado a los generadores más de 30 billones de pesos, pero cada vez que viene un verano tan fuerte como ocurrió en el 2016, si ustedes recordarán, Mónica, salía todos los días el presidente del momento, Juan Manuel Santos, pidiéndole a los colombianos que ahorráramos energía. Entonces, lo que no entendemos es cómo ahora, teniendo un cargo por confiabilidad, donde le hemos dado tanta plata a los generadores, especialmente a los generadores hidráulicos, vamos a tener un segundo cargo y le vamos a pagar a los generadores hidráulicos para que no se gasten el agua que tienen actualmente. Lo que usted nos está explicando, senador, es que este cargo por confiabilidad que ya existe y que hace 13 años se aplica en las facturas de la electricidad de los colombianos debería prever la emergencia que está planteando hoy el sistema, la posibilidad de que ese desabastecimiento de los embalses no encarezca la tarifa de energía de los colombianos. Así es, es una especie de ahorro para que los generadores térmicos entren a producir energía, por supuesto, producir energía con gas es mucho más caro y entonces los colombianos ahorramos todos los meses, pagamos en nuestro recibo de luz que es caro, pagamos un ahorro para cuando vengan estas sequías, supuestamente las generadoras térmicas entren a funcionar y reemplacen a las generadoras hidráulicas. En este proyecto hay dos realidades en algunos de los parámetros de este proyecto y es que definitivamente está la advertencia y es que por esta época del año los niveles de los embalses no están en lo que deberían si se proyectan hacia los próximos meses y que no haya un desabastecimiento de energía y que este proyecto lo que busca es que no se afecte la reactivación económica ni el suministro continuo de la calidad de los usuarios del servicio de energía en el país. En este proyecto ¿qué se está planteando? ¿Un nuevo recurso, un nuevo impuesto a los colombianos? Se está planteando pagarle a los generadores hidráulicos para que no se gasten el agua que tienen actualmente, los embalses no sigan bajando y que si tenemos un régimen de lluvia aceptable en los próximos meses podamos tener el agua suficiente para no tener un apagón o un racionamiento de energía en los meses de enero, febrero y marzo. Yo creo que es correcto la decisión del gobierno, pero la pregunta es y qué pasó con los 30 billones de pesos que le hemos dado a los generadores hidráulicos especialmente en el pasado y la otra pregunta es y por qué no se vigiló a los generadores hidráulicos y siguieron generando energía aprovechando precios altos de la bolsa, Mónica, todos los colombianos en los últimos dos meses hemos recibido un fuerte alza en nuestros residuos de energía y es porque los generadores hidráulicos aprovecharon que el precio del kilovatio hora estaba alto casi 600 pesos en la bolsa y se gastaron todo el agua y nadie les dijo absolutamente nada, por supuesto hay que tomar unas medidas y una de las tantas medidas puede ser esta resolución a 080, pero y el dinero que le hemos dado a todos estos generadores durante tanto tiempo. La pregunta suya entonces es ese 080 funciona para evitar esa emergencia, pero la pregunta es dónde está la plata que debería llevar al Estado a no tener que recurrir a un decreto como eso, a un proyecto como este, como el 080, usted nos daba una cifra, me daba una cifra detrás de cámaras, senador, de que más o menos los colombianos pagamos esto, 68.32 pesos kilovatio hora en nuestras facturas, ¿es verdad? Sí, es verdad. Con esta resolución, ¿cuánto más pagaríamos? No sé, porque es un proyecto y se le está haciendo comentarios, pero lo grave de este proyecto de resolución el 080 es que ya el gobierno colombiano, porque está firmado por la señora ministra de Minas y Energía, acepta que tenemos una crisis energética, que tenemos una sequía, que no lo vieron, que no vieron venir el problema y que posiblemente si no hacemos algo urgente vamos a tener racionamiento en enero, febrero y marzo del próximo año. Mónica, es algo que te voy a decir, parece mentira, pero gracias a la pandemia hoy no estamos en un apagón, hoy no estamos en racionamiento, a raíz de que la gente está en sus casas, se ha bajado el consumo de energía en el país, de que la industria está parada, si esto no fuera así, seguramente estaríamos en problemas con un racionamiento en el país. Déjeme volver a esta cifra, senador, el cargo por confiabilidad, en los últimos 13 años hay 26 billones de pesos, ¿cómo están las cuentas actualmente con esta caja? Bueno, seguimos pagando porque el cargo por confiabilidad nos lo siguen cobrando todos los meses y el gobierno nacional se lo sigue entregando a los privados, los generadores hidráulicos. Hemos, desde el Congreso, le hemos hecho un llamado a la señora ministra de Minas y Energía para que se pase una ley y se permita que la Contraloría General de la Nación revise esos dineros, que mire a dónde fueron a parar esos dineros, pero el gobierno se ha negado a que la Contraloría pueda revisar esas cuentas y los generadores hidráulicos que han recibido esos 26, 27 millones de pesos utilizan esa plata a su antojo y ni la justicia ni la Contraloría puede mirar las cuentas en que se han gastado ese dinero. ¿Por qué la justicia ni la Contraloría puede mirar esos dineros? Porque ellos crearon ese, en el 2006, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, crearon ese cargo por confiabilidad para que no tuviéramos un apagón como en el gobierno de César Gaviria y lo diseñaron de tal manera que dicen que es plata de un privado para otro privado, o sea, pero siempre he estado en contra porque es plata de los colombianos y que nos cobran en los recibos de luz. Al día de hoy la Contraloría no puede revisar, esa plata parece como si no fuera plata pública y ese es uno de los tantos cuestionamientos que le hemos hecho a la señora ministra de Minas y Energía, que no ha permitido que pasemos una ley en el Congreso de la República para que la Contraloría pueda revisar esta plata a donde se ha ido. Dos preguntas, senador. La primera, ese cargo de confiabilidad, ¿cómo se traduce en la factura del servicio de energía eléctrica en cada hogar? ¿Más o menos en qué porcentaje o cuánto estamos pagando por ese cargo de confiabilidad? Bueno, eso depende mes a mes del consumo de energía de cada factura, del estrato social, pero el resumen es que le hemos dado más de 26 billones de pesos. En el año 2016, cuando tuvimos una emergencia parecida a la que tenemos actualmente, no entraron dos térmicas que necesitábamos en ese momento y le tocó al Estado intervenirlas. O sea, este cargo por confiabilidad que nos lo han cobrado por 13 meses, yo creo que es imperfecto y que tenemos que buscar alguna medida diferente. El gobierno el año pasado, en diciembre, nos habló de que la matriz energética iba a cambiar en el país y que iban a entrar las energías renovables. Al día de hoy, ninguno de esos proyectos de energías renovables ha tenido cierre financiero. Parte del problema es que dependemos mucho del agua y no hemos desarrollado la ley 1715 para generar con viento, para generar con sol. Y yo creo que llegó el momento en que el gobierno nacional, especialmente el señor presidente de la República, que cuando fue senador y compañero mío, me ayudó mucho en el proceso de las energías renovables. Tenemos y necesitamos generar con una energía diferente al agua, porque cada año o cada vez que tengamos problemas de cambio climático en Colombia, vamos a sufrir con la energía eléctrica en el país. Una de las observaciones que usted me hacía, senador, es que de esos 26 millones que se han recaudado en 13 años del cargo por confiabilidad, el 12 por ciento han financiado nuevos proyectos de generación. ¿Por qué una observación sí es para eso? ¿Creería uno que este cargo de confiabilidad es precisamente para estar preparados para una demanda mayor en el consumo de energía, inclusive que aquí haya algunos proyectos de esos que usted menciona, de otro tipo de energías? Bueno, podría ser, pero la gran discusión es, hay hidráulicas como San Carlos, que tienen 20, 30 años ya de estar funcionando, mucho más. ¿Por qué tenemos que seguir pagándole cargo por confiabilidad? ¿Por qué le pagamos cargo por confiabilidad a los generadores hidráulicos si el agua es de todos los colombianos? Nosotros le pagamos a ellos por guardar nuestro agua. Y fíjese, en momentos tan difíciles como este, es que se revise el cargo por confiabilidad. Yo creo que ya no está cumpliendo su cometido y además que se permita que la Contraloría General de la Nación revise en qué se están gastando esos recursos. Es bueno decirlo, 26 billones de pesos en 13 años. Y cuando hemos necesitado que los generadores térmicos cumplan, que el cargo con fiabilidad cumpla, para lo cual lo pagamos mes a mes en la factura de los colombianos, nunca tenemos una respuesta adecuada. Pues son las inquietudes, las preguntas, las denuncias que hace el senador José David Name, de partido de la U, frente a este proyecto que está hablando ya el gobierno para tratar de encontrar salidas a lo que se pueda venir con una eventual crisis en el sistema eléctrico por los bajos niveles de los embalses. Las preguntas, las respuestas del gobierno, el planteamiento del proyecto, estas inquietudes del cargo de confiabilidad, ese espacio lo vamos a tener mañana, vamos a buscar las respuestas del ministerio, por supuesto de minas, de la CREC, frente a las inquietudes que plantea el senador y frente a los desafíos presupuesto que tiene el país, porque lo que si no queremos, senador, es una crisis que se le aumenta a la que ya estamos viviendo con el COVID-19 en el país, sería muy grave para los colombianos. Muy grave para la industria y queremos hacerle un llamado también a la CREC y al Ministerio de Minas y Energía. No permitan que los generadores hidráulicos sigan utilizando el agua y le sigan cobrando caro a los colombianos en su recibo de luz. El recibo de luz está subiendo cada día y el problema que tenemos hoy es porque los generadores hidráulicos aprovecharon el momento. Sería bueno mirar el PEIGE y la contabilidad de los generadores hidráulicos para que se diera cuenta al pueblo colombiano los miles de millones de pesos que se han ganado en esta pandemia. Pues vamos a mirar las cifras y vamos a trasladarlas sin inquietudes. Senador, muchas gracias por acompañarnos en Noticias Caracol. Mónica, gracias a ti.